Vamos a hablar de un tema durísimo que tiene que ver con la asistencia alimentaria que reciben prácticamente 10 millones de argentinos. A ver, los niveles de pobreza e indigencia en nuestro país cada vez son más elevados, más allá de que hacen la estadística en relación al año de la pandemia, dicen, no, estamos mejor. Bueno, estás mejor respecto de un año donde todo estuvo parado, donde todo fue pésimo, pésimo, pésimo. Bueno, hubo algunos puntos menos de porque se reactivó la economía. Bueno, sí, pero eso no significa que realmente en el fondo y estructuralmente estemos mejor. El hambre sigue siendo uno de los grandes flagelos de este país. Así que vamos a conversar con Daniel Ortiz, que es presidente del Banco de Alimentos, y con Gabriela Carmona, que trabaja en el merendero Horneritos, la hemos tenido varias veces aquí en la pantalla del 7, y reciben ayuda, ¿no?, también del Banco de Alimentos. Por supuesto, por supuesto, del Banco de Alimentos recibimos una importante ayuda que a nosotros personalmente nos viene más que bien, porque de esa manera podemos solventar un poco lo que es la situación, porque nosotros actualmente estamos atendiendo a más de 800 personas para darles la comida y la merienda. Un número que va creciendo, significativamente. Desgraciadamente, sí. Leía que pasan muchas personas por los lugares donde se da asistencia que jamás antes lo habían hecho. Y no solamente el que no tiene, porque yo siempre digo, por ahí, muchos nos equivocamos porque decimos, viene el que no tiene, viene el que no tiene trabajo. No, viene el que tiene trabajo también. Claro, porque no alcanza. Porque no alcanza, porque vos decís, bueno, hoy me ahorro la comida de hoy y para mañana tengo para la merienda a los chicos o para comprarle leche o para otra cosa. Es solamente ahorrar el plato de comida. Daniel, ¿qué les pasa a ustedes que tanto trabajan por ser esta pata fundamental también, que ayuda a las personas que menos tienen? ¿Qué les pasa cuando escuchan a la dirigencia política decir, bueno, no va a haber nuevos planes sociales, se va a reducir esto que se da, no sé, no vamos a entregar tal cosa? ¿Qué les pasa cuando surgen ese tipo de anuncio mientras que ustedes la reman para cada vez dar un poco más? Mira, indudablemente que nos preocupan todas las noticias negativas en función de esto. Nos preocupan y también nos motivan en cierto sentido porque sabemos que vamos a seguir haciendo falta, que el hecho de que existe el Banco de Alimentos es una organización que hace falta. Entonces nos motiva a tener que hacer un esfuerzo más. Ahora, vamos a decir, ¿qué pasa con las malas noticias o con las noticias de las políticas públicas? Y las políticas públicas, la verdad que son una pata fundamental de esto. Hoy eliminar la pobreza y mucho más el hambre no requiere solamente de políticas públicas. Es un problema que trasciende, inclusive hasta un periodo político, no es de fácil solución. Hay que abordarlo la pobreza y el hambre, se tiene que abordar de muchos frentes, el educativo, el social, el político, las mismas empresas, la participación que tienen las empresas en nuestra sociedad, la misma sociedad en sí, o sea, ¿a dónde queremos ir como sociedad? Es una palabra que nos tenemos que hacer todos y para cambiar esto vamos a tener que arrancar desde muy abajo. Yo me preguntaba qué les pasaba, perdón que completo la idea y por qué les hacía la pregunta. Por ejemplo, puntualmente, porque a mí me horrorizó la decisión que se tomó respecto de la leche que se le daba a los niños, pasaron de dar estas dos cajas de leche a cambio de que los chicos también tuvieran un control sanitario y etcétera, etcétera, a decir, bueno, no, no mandamos más la leche, lo que vamos a hacer es incrementar 800 pesos la Asignación Universal. Yo me agarraba la cabeza, decía, además con 800 pesos me alcanza a comprar un paquete de leche fortificada. No, no, la verdad que no alcanza, nada. A nosotros esa noticia, la verdad que cuando vos estás mirando el horizonte desde los 100 metros de profundidad, la verdad que son noticias que te cambian lo de arriba. Es mala la noticia, pero el problema es tan grande que son acciones muy pequeñas, digamos. O sea, los cambios que hay que hacer son mucho más grandes que esto. Es mala la noticia, ¿sí? Pero recién decíamos los niveles de... de pobreza del país. Mientras sigamos hablando de niveles de pobreza de más de dos dígitos, es un desastre. Hablemos del valor que quieran. Ahora, si hablamos del 20, del 30, el 40% de niveles de pobreza, de por sí ya es un desastre. Y cuando hacemos focos en ciertos estratos de la sociedad, donde vamos y nos fijamos, donde trabaja Gaby, no es el 40%, es el 100%. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso, me parece, esa acción no es buena, sin duda no es buena, pero vamos a modificar muy poco la aguja del problema en general, más allá de que no va a sumar, obviamente. El problema es tan grande que necesitamos soluciones mucho más grandes, cambios mucho más grandes que esta política, a lo mejor de, bueno, queremos que ahora las organizaciones sociales, porque es la justificación de las organizaciones sociales o los beneficiarios, gestionen sus propios alimentos y puedan ir a comprarlo, por eso le vamos a dar el dinero para que lo hagan valer, está bueno, a lo mejor en el fondo está, eso suma en algún aspecto. Pero el problema es tan grande que, no sé, a nosotros, desde el Banco de Alimentos, no nos hemos utilizado mucho, digamos. A mí hay algo que me llama mucho la atención, cada vez que hacemos este tipo de notas siempre cerramos diciendo ojalá en un futuro no exista más el Banco de Alimentos porque no hay más gente con necesidad. Y veo que cada vez estamos más lejos de eso. En vez de ir a, de tratar de achicar esa brecha, esa brecha cada vez es más grande y cada vez nos alejamos más de esa posibilidad. ¿No? Utópica absolutamente hoy para este país, ¿no? Sí. Mirá, nosotros, de los poquitos registros que llevamos, de los poquitos indicadores que tenemos, el año pasado teníamos llegada a 34.000 personas. Teníamos 80 organizaciones sociales, así como la de Gaby, y llegábamos más o menos a 34.000 personas. Este año estamos ya en las 84, 85 organizaciones y estamos llegando a las 37.000 personas. Sin cerrar el último censo. Nosotros calculamos que vamos a tener un crecimiento del 10% de gente que recibe nuestra asistencia. Pero esa visión que tenemos, que es absolutamente cierta, que cada vez estamos un poquito más lejos, nosotros desde el Banco de Alimentos y como les decía al principio nos alienta un poco y nuestro mensaje es de, ojalá no existiéramos, pero existimos. Y eso es bueno. Claro. Entonces, lo que queremos transmitir también es que tenemos una herramienta que es de todos, todos los que participan en la sociedad, la podemos utilizar y es buena. Porque el contexto es el que es. No lo vamos a cambiar ni en un ratito ni en dos ratitos. Esto se va a cambiar seguramente con el tiempo, con... Y generaciones completas. Sí, con cambios drásticos de nuestra sociedad. Hoy el Banco de Alimentos existe, el hornerito existe, y eso está bueno, digamos. Claro, claro. O sea, es lamentable la existencia. Y sí, pero bueno, estamos, estas organizaciones intermedias que tratan de sostener un poco más la situación. Gaby, para no hablar de estadísticas y números, nos contás un poco de lo cotidiano, ¿con qué se encuentran? ¿Qué les dice la gente? ¿Qué ven en los niños? En los niños, más allá de que por ahí van felices a buscar su merienda o su comida, muchas veces el valor nutricional, como quien dice, uno piensa, no, porque es flaquito, necesita la leche o la comida, pero muchas veces no es así. Porque yo creo que el grado de desnutrición o malnutrido un niño, puede ser un niño gordito, malnutrido. Tal cual, sí. A mí me ha pasado casos que han visto un niñito hablando del bullying y todo esto, también, niñitos gorditos, ese niño no necesita un merendero. No es así. No. No es así. Así como una mamá o como un papá. Bueno, eso lo decís porque a veces hay crítica social. Siempre, siempre. Nosotros la tenemos siempre. Vos imagínate que nosotros... Es que es loco que en vez de ayudar, ¿no?, se dedican a criticar. El que critica... La persona que critica es el que no ayuda. Claro, no hace. Yo siempre dije... Mucha lengua, poca acción. Muchísima poca acción. Nosotros siempre dijimos, yo a Julián lo conozco de dos años, que desde que comenzó Horneritos, no es fácil decir, vamos a cumplir un aniversario más. No tendría que ser como dice acá Daniel, no tendríamos que cumplir un aniversario más. Tendríamos que decir, cumplimos un aniversario más con menos gente y no con más gente. Con más gente. Y duelen, muchas cosas duelen. Y decirle a los chicos de repente, hay tortitas y vienen por las tortitas. Hay galletas, vienen por las galletas. Por lo que les das, la gente viene. ¿Qué dicen los padres? ¿Qué dicen las madres? Y las madres es complicado ver porque ves muchas, muchas historias de vidas. No solamente por ahí, te quedas la comida y la gente se va. Muchas veces tenés historias que te dicen, Gaby, ¿no tendrás un poquito de leche? Que me convides. Muchas veces hay. Otras veces no hay. Y cuesta decir que no. Más en la situación que estamos pasando. Porque de repente, en nuestro caso, para hacer una merienda, nosotros necesitamos, en lo que es leche, si vamos a dar copa de leche a los chicos, necesitamos 150 litros de leche por merienda. Por merienda. Y no viene del aire. No, no, no. Hay que conseguirla. Hay que conseguirla. Yo siempre dije que nosotros, bueno, a Julián y a muchas personas, les he dicho que nosotros somos un comedor a la canasta. O sea, nosotros no somos un comedor. Hemos tenido muchas bajas de donaciones, pero por la misma situación. Porque no toda la gente siempre tiene. No siempre tiene. Nosotros, personalmente, estamos muy agradecidos con Daniel, acá presente, porque nosotros, desde que ingresamos al Banco de Alimentos, yo no puedo decir que no les puedo dar a los chicos. Les he podido dar. Cuando no hemos tenido, he mandado un mensaje, miren, necesito hoy, bueno, venite mañana. Y lo digo. Son buenas personas. Tuvieron el agrado de conocernos, porque no conocían el lugar. Claro, claro. Fueron y conocieron el lugar, que para mí eso también es muy importante. Porque una cosa que yo te diga, Rodi, tengo 800 personas reales. Sí, otra cosa es ir a ver. Y otra cosa es que vos las veas. Porque yo, personalmente, yo soy una persona que no me gusta tomarle fotos en la cara a los chicos. Si bien la necesidad está, está y se nota, se nota muchísimo, pero tratar de los chicos dejarlos ahí para que ellos disfruten la merienda o la comida que se les hace. Hacer la comida con verduras, con lo que tengamos. Mientras la das con amor, pero como dijo Daniel hace rato, nosotros, tanto Banco de Alimentos, como Hornerito, como muchos merenderos o comedores más, no somos la solución a nada. Somos una pequeña ayuda. Más de eso no podemos. Nos encantaría hacer más. Por supuesto. A ellos también les gustaría dar todos los días, todos los días. Porque cuando uno da y lo da de corazón, te dan ganas de seguir. Pero no podemos. Nos cuesta. Daniel, ¿han caído para ustedes también las donaciones? Sí. Nosotros, en el 2020, en el año de la pandemia, pudimos superar nuestro récord de recogida de alimentos, pasamos el millón doscientos mil kilos en el año. El año pasado, en el 2021, ya llegamos al millón y este año estamos calculando que vamos a estar entre los ochocientos nuevecientos mil kilos. Una caída fuerte. Sí. Sí, una caída interesante. Si bien fue, en este caso estamos tomando el 2020 como un año alto de referencia, porque se dieron un montón de situaciones que permitieron que recaudáramos muchos alimentos. Nuestro volumen más o menos está en los ochocientos y un millón. Pero estamos viendo que están disminuyendo. ¿Atribuible a qué? Mira, tiene que ver mucho la crisis en la medida que hay una situación financiera, una situación económica complicada, todo el mundo restringe la merma. ¿Sí? O sea, todo el mundo evita perder alimentos o perder producción que es de la cual nos surtimos nosotros. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, a nivel industrial eso ha pegado mucho, las empresas están cada vez más eficientes y como les digo, con un ojo puesto muy seriamente en los excesos, en los excedentes de producción. Es decir, lo que ellos llaman desperdicio. En lo que ellos... Ellos llaman desperdicio. Exactamente. Sí. No es la palabra correcta pero lo llaman así. Sí. Y cada vez se ajustan más ahí en el desperdicio. Claro. Claro. Este, hay, no sé si le habrá pasado a ustedes, pero se ven muchas veces en cadenas menores ofertas de producto que tienen fecha corta de vencimiento. Sí, tal cual. cosa que antes no lo veíamos, antes directamente... Eso iba a donación. Iba a donación. Bueno, hoy estamos viendo eso. Estamos, en función de eso, estamos desarrollando una pata fuerte del banco que son las frutas y las verduras. que es más difícil para nosotros poder recolectarlas porque hay que ir a cosechar. O sea, hay muchísima producción de frutas y verduras que se pierde. Realmente, no se levanta, no tiene valor comercial, no se levanta. Entonces, estamos recibiendo ofertas de ese tipo y en la medida que, de lo posible, en la medida que podemos, vamos y levantamos esa cosecha y la distribuimos. ¿Ustedes con los voluntarios levantan la cosecha? Sí, sí, es un tema muy difícil. Se sigue perdiendo muchísimo, muchísimos alimentos en esa etapa de la producción. El fin de semana estuve hablando con alguien que se carga de la vitivinicultura y me dice que pierden el 30% de la producción anual porque no se cosecha. No, sé de productores que deciden arar antes de levantar la producción y recibir de pago lo que les ofrecen. es muy, muy poco. Bueno, estamos llegando esos productores, han aparecido productores que nos están ofreciendo eso antes de, como decís, pasar el arado, nos lo están ofreciendo y entre la ayuda del productor, algún intermediario, nuestros voluntarios, las mismas organizaciones sociales, vamos y recuperamos algo de eso. Nuestra idea es seguir creciendo en ese sentido y estamos estimulando el resto de las cadenas de distribución de alimentos, también tratar de estimular que aumenten los aportes. Fábricas conserveras, fábricas de productos alimenticios de gran volumen nos están colaborando. Recién hablabas de historias de vida porque la gente cree que el comedor ya arregló el problema. El chico tenía hambre, fue, tomó la copa de leche, se volvió a la casa y el problema está arreglado y el problema no está arreglado porque la pobreza va mucho más allá de la copa de leche. La copa de leche es una parte. La copa de leche es una parte. Después tenemos la cena, después al otro día el desayuno, la escuela, o sea, muchos factores que muchas veces el que no quiere ver no lo ve. El que lo ve y se da cuenta de si cómo estamos o estamos cada vez peor o la... es así, los pobres están cada vez más pobres. Yo lo veo en nuestro comedor, siempre digo que es nuestro porque cada persona que aporta tanto banco de alimento son un hornerito más. En nuestro comedor yo tengo la idea de decir que el que necesita vaya. Si comemos tres vamos a comer cuatro porque es así. Si comemos 800 vamos a comer 820. tratar de no decir que no porque el solo hecho de que vos vayas con un tupper a buscar la comida y esperar una hora o una hora y media una cola de 100 metros para que te den la comida ya eso ya vos te das cuenta que la gente necesita. Por más que a mí me han dicho no, si no necesita este cobra el plan porque lo primero que hace. Yo te preguntaba que veías en lo cotidiano te preguntaba porque por ahí hay una mirada respecto de que bueno van a que les den porque les gusta que les den porque no, no, no. Yo creo que no yo creo que no es así yo creo que siempre digo lo mismo hay veces que te digo que ves las situaciones o de personas que te dicen no, yo cobro el martes Gaby me podés dar para lunes y martes a veces se puede a veces no se puede y las asignaciones en este caso muchas veces no les alcanzan porque son familias que vos decís bueno, tienen cinco hijos bueno, entonces la gente empieza a estipular números empieza a estipular números pues entonces cobra esto esto no, cobra una barbaridad cobra más que yo que estoy trabajando que esto o sea son cosas que pasan y te duelen porque a donde vienen es al comedor dicen pero para qué le das a mí me pasa para qué le das si cobra un plan pero vos no sabés la situación de esa persona o por qué esa persona camina 20 cuadras o 10 cuadras o las que camine para buscar un plato de comida si a vos te gustan que te den bueno, si a mí me gustase que me dieran me voy a una cuadra o me voy a dos cuadras tres cuadras no voy a caminar o sea no me haces una cola de una hora y media no, una cola de una hora y media con los niños llorando afuera o sea hay muchas cosas que el que no está no lo ve o lo ve y hoy con calor mañana con frío con lluvia con lluvia con lluvia nos ha pasado y qué nosotros hacemos desde horneritos por ahí lo que hacemos es darle también que nos han criticado muchas veces muchísimas veces nos han criticado o nos han dicho el comedor tiene plata no, no tenemos plata somos todos trabajadores como todos nosotros trabajamos yo trabajo mi esposo trabaja mis hijos trabajan tenemos un trabajo fuera de lo que es el comedor agasajarla a la gente no solamente inculcarle lo que es la comida sino por ahí la cultura de repente decís 25 de mayo 25 de mayo es una fecha patria en pandemia todo eso se olvidó en la escuela no había en escuela no había nada los niños no sabían qué significaba nosotros queríamos tratar de inculcarle eso y se hacían eventos como 25 de mayo como 9 de julio con pastelitos somos testigos que el Julián va permanente somos testigos Julián es nuestro nexo y la gente y la gente va y se pasa el día ahí la pasa diferente pero es increíble que puede haber un montón de cantantes o gente actuando y de repente vos le decís está la comida y la gente se olvida hasta de las personas que está cantando entonces vos ahí te das cuenta que la gente tiene hambre tenemos que cerrar muchísimas gracias a los dos por haber venido a contar parte de la realidad de lo que les toca en esta tarea que han iniciado como siempre decirle a la gente que están con los brazos abiertos para toda ayuda ¿no? somos no sé si lo dije a lo mejor pero intentamos ser una herramienta de conexión entre toda esa gente que a lo mejor está al otro lado de la cámara que dice me encantaría colaborar con alguien no sé cómo o yo no puedo colaborar porque no tengo tiempo porque no tengo plata no tengo posibilidades bueno el banco de alimentos es un catalizador de todas esas posibilidades para que les llegue a las organizaciones y ellos se encargan después de hacerlo llegar ¿cómo se comunican con ustedes? hay una página en cualquier buscador Banco de Mendoza y aparece nuestra página es pdamendoza.org.com.ar ¿y Horneritos? en nuestro bueno nosotros tenemos nuestro Facebook que es Comedor Horneritos ahí está si no nuestro Instagram también que es Comedor Horneritos y ahí ven nuestro trabajo lo que hacemos redes sociales las redes sociales y bueno en nuestro número que muchos lo conocen así que no sé si hace falta o no ponerlo ya con las redes la gente vista en dos minutos ya se metió están todos acostumbrados Daniel, Gabriela Gabriela, Daniel gracias a los dos muchas gracias muchísimas gracias a ustedes gracias por ver el video gracias a todos los